Bienvenidos, hoy vamos a estudiar el efecto túnel. Consideremos una bola de billar que choca contra una pared que simboliza un potencial U0 de ancho A cuando viaja con una energía total y nos preguntamos que es lo que ocurre. Bueno, pues nuestra intuición y lo más sensato a pensar es que la bola de billar rebote. Sin embargo, la mecánica cuántica prediza que si fuera un sistema microscópico y en lugar de una bola de billar tuviéramos un electrón, entonces habría cierta probabilidad de encontrar el electrón del otro lado de la barrera potencial. Para poder entender de dónde surge eso, tenemos que escribir la ecuación de Schrodinger que nos dice que una partícula microscópica no relativista que viaja con cierta energía cinética bajo un potencial U y que está descrita por una función de onda psi, va a seguir una ecuación de este tipo. Por supuesto que cuando la vemos escrita en su totalidad nos podemos sentir un poco intimidados pues se trata de una ecuación diferencial parcial de segundo orden, tan complicada que normalmente no tiene solución analítica. Sin embargo, si suponemos que el potencial depende solamente de la posición y consideramos el caso unidimensional y suponemos también que la función de onda se puede escribir como el producto de una función que depende solamente de la posición por una función que depende solamente del tiempo, entonces se puede demostrar que el sistema está bien caracterizado en lugar de por una ecuación diferencial parcial por un conjunto de tres ecuaciones ordinarias, una para la región a la izquierda de la barrera de potencial, otra para la región interna a la barrera de potencial y una última para la región a la derecha de la barrera de potencial. Lo interesante es que estas tres ecuaciones son ordinarias y son bastante conocidas, de hecho se resuelven prácticamente en todos los cursos de ecuaciones diferenciales de nivel intermedio tanto como para ciencias como para ingenierías. Las soluciones a estas tres ecuaciones son bien conocidas y nos dan por un lado la superposición de una onda viajera que viaja a la derecha, una onda viajera que va a la izquierda y de ahí el signo negativo, exponenciales positivas, exponenciales negativas, ondas viajeras que viajan a la derecha y ondas que viajan a la izquierda. Por supuesto que esta primera exponencial positiva no tiene significado físico y esta también la vamos a considerar nula debido a que vamos a pensar que la partícula no regresa. De esta manera tenemos ondas viajeras a la derecha y a la izquierda, una parte dispersiva y ondas viajeras a la derecha. Si ponemos todo esto en términos físicos, lo que estamos pensando es lo siguiente, que antes de encontrarse con la barrera, la partícula se comporta como una onda viajera, cuando se encuentra con la barrera, parte regresa, parte se va a transmitir, pero va a sufrir un decaimiento exponencial, y del otro lado vamos a tener otra vez una onda viajera. Tenemos que recordar que aquí estamos hablando de la función de onda. Ahora, el significado de la función de onda en realidad no se conoce. Lo que sabemos es que si hacemos esta operación, tenemos la probabilidad de encontrar a la partícula en cierta posición y en cierto tiempo. Es decir, como aquí la función de onda es no nula, también tenemos una probabilidad no nula de encontrar a la partícula. A este fenómeno se le llama efecto Kuhnel. Gracias. Gracias. Gracias.